Evo Morales denunció que más de 30 personas han sido asesinadas, aproximadamente 100 han sufrido heridas y 1.186 han sido detenidas en Bolivia desde que renunció a la presidencia. Bolivia, después del golpe de estado, desde el día lunes hasta el día de ayer tenemos cerca de 30 muertos a bala. Está matando a mis hermanas y hermanos. Hasta el día de mi denuncia, 10 de noviembre, cero de muertos a bala. Cuando llegamos al gobierno, las Fuerzas Armadas apenas tenían un solo helicóptero para prestar servicio al pueblo, para atender los desastres naturales. Hemos dejado a las Fuerzas Armadas con 25 helicópteros. Nunca he pensado que las Fuerzas Armadas iban a usar ese equipamiento contra el pueblo. El expresidente boliviano destacó que se está cometiendo una matanza, pues las fuerzas militares y políticas tienen una carta blanca para matar que les dio el gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas y la policía deben saber que los tratados internacionales sobre los derechos humanos, especialmente sobre la vida, están por encima de cualquiera norma nacional. Emitieron un decreto supremo, con decreto supremo a autorizar a las Fuerzas Armadas como tuvieran una carta blanca para matar a bolivianas y bolivianos. Eso solo se hacía en las dictaduras militares.